Sí, fue más que importante, yo creo, porque pudimos empezarse goles, sumar mil confianza, más que todos los delanteros, por ahí, bueno, hay algunas cosas que reesquí, que también convirtiendo, pero bueno, después, más que eso, resultados recontra positivos. Bueno, usted tenía fe en el penal. Sí, siempre, siempre me dicen que lo paté, y bueno, quedó ahora la oportunidad, y bueno, agarrando el pelotero. Tres jugados, tres ganados, gran arranque. Sí, gracias a Dios, esperamos que sea así, y nos sirve para seguir agarrando confianza, y bueno, vienen partidos duros, son todos duros ahora, así que no tenemos margen de error. ¿El gol para quién? Sí, para mi familia, mi vieja, mi hermana, que siempre viene. Creo que lo merecimos, venimos trabajando una larga pretemporada, y bueno, se vio en los primeros tres partidos, pudimos llevarnos la victoria, y espero que sigamos así. Bueno, un gran arranque, como vos decís, ¿no? Sí, la verdad, arrancamos con el pie derecho, y bueno, ahora es sostenerse. Bueno, ¿los goles para quién? Y bueno, para mis compañeros, mis amigos que siempre están, y la familia. Gracias, Martínez. Gracias a vos. Fue un gran arranque, por ahí, confío mucho en el grupo que hay, todo, pero bueno, por ahí equipo nuevo, un esquema nuevo, la idea es bastante similar a la que intentaban el año pasado, traté de jugar, jugar por abajo, pero bueno, pensamos que por ahí iba a costar, costó obviamente, esos partidos fueron duros, pero por ahí se me decían al principio 3-3, bueno, sí, es fácil, pero bueno, gracias a Dios lo pensé ahí. Yo siempre digo, es mejor mirar a todos de arriba, que vos tenés que ganar y esperar que el otro pierda puntos, y así, por ahí no ganas vos y el otro gana y se te aleja, por ahí de ser arriba, si no te confías, por ahí juega con la desesperación de tu rival, muchas veces. Bueno, estuvimos una buena tarde, gracias a Dios, yo creo que abrir el partido de entrada ayuda mucho, ayuda mucho, porque los chicos están bien físicamente, intentan jugar, y por ahí, cuando los otros equipos tienen que salir a buscar el partido, dejan el espacio, así que volvemos a haber aprovecho.